Buenas tardes chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, está súper bien. Ok, perfecto entonces. Vamos a comenzar, vamos a hacer la presentación de lo que es la Cátedra de Microbiología y Parasitología. Y vamos, hoy no va a ser una clase, va a ser una reunión de conocimiento, vamos a decir, vamos a presentarnos, vamos a presentar lo que es, en qué consiste esta cátedra y cuáles son las modalidades que vamos a tener que llevar durante el ejercicio de este año. Tenemos que, ya el año pasado empezamos la forma virtual, pero este año estamos haciendo todo lo posible por mejorar el sistema, ¿verdad? De modo que, para que salgan más beneficiados. Vamos a ir a la presentación, Ana, si me podés hacer. Ahí va, doctora. Bueno, ahí tenemos. Entonces, hoy es la clase inaugural, ¿verdad?, de Microbiología y Parasitología, año 2021. Estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Yo les voy a hacer la presentación acá del equipo completo de los profesores que estamos en esta cátedra. Yo soy la doctora Amelia Galeano, la encargada de cátedra. Y los instructores son la doctora Juana Ortellado, el doctor Andrés Canese, la doctora Gloria Gómez, Olga Heinigen, Graciela Lir, Patricia Almada, Santiago Burliotti. Acá realmente todos somos bioquímicos, menos el doctor Santiago Burliotti, que es médico. Él va a ser colega de ustedes. O sea, cuando ustedes se reciban van a ser su colega, ¿verdad? Y la diferencia de doctor y bioquímica es por eso nos delata la edad que tenemos los que somos doctores. Somos de la época más anterior y los más nuevos reciben ya el título de bioquímicos. Entonces, tenemos las bioquímicas Carolina Duré, Ana Acosta, el bioquímico Rolando Cáceres, la bioquímica Jasmin Pereira, María Isabel Meyer y Anaí Martínez. Esto es el total del equipo de este año, ¿verdad? Hay una doctora que pidió permiso por este año, ¿verdad? Pero en los días estamos entre seis a ocho por día, de acuerdo a la cantidad de alumnos que hayan en cada sección. De modo que estamos suficientes para poder ayudarlos. Ustedes tienen que saber el día que les corresponde quiénes están. Eso lo vamos a poner todo en el aula virtual. Quiénes son los instructores cada día de la semana, ¿verdad? Porque hay algunos que sí están en todas las secciones y otros no. Bueno, entonces, lo que yo les quiero presentar es la técnica que vamos a llevar, cómo nos vamos a manejar en esta aula, ¿verdad? Los temas serán desarrollados en forma de grabación en video que se levantan la semana anterior a la fecha del desarrollo de la clase en el aula virtual. Ellos tienen contenido correspondiente, los objetivos y la bibliografía cada clase, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes puedan observar esos videos antes de la clase, porque eso es muy importante. Hoy en día la enseñanza se basa en la prelectura, ¿verdad? En la metodología de la prelectura, porque una persona que tiene cierto conocimiento del tema puede seguir mejor el desarrollo y también tiene más posibilidades de hacer preguntas, porque ya puede haber cosas por las cuales se haya puesto curioso o que no haya entendido bien en el video, entonces eso lo anota y cuando se da la clase, el taller de la clase que consiste en presentar un caso clínico, uno o dos casos clínicos según la cantidad de alumnos también, como todavía no sabemos bien todo eso, pero acá parece que me aparece a mí 70 luego ya. La cantidad de alumnos, bueno, el tema es que entonces tenemos que poner más chicos que estén presentando los casos clínicos y son muy numerosos por día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto también? Esta asignatura es muy larga, porque comprende realmente varias materias dentro, ¿verdad? Todas esas partes, esas unidades que nosotros son especialidades diferentes. Entonces, para poder estudiarlo todos juntos, tienen que leer desde el comienzo. Entonces, yo entiendo que para todas las asignaturas eso es lo mismo, ¿verdad? No es porque sea mi asignatura y que yo esté diciendo que eso es lo que corresponde. Para todas es lo mismo, ¿verdad? La misma aplicación. Pero esto que yo traigo acá a colación se lo saco de un libro de microbiología donde le aconseja uno cómo tener que estudiar, ¿verdad? Y ustedes lo que tienen que hacer en el desarrollo de las clases, ¿verdad? Que serán desarrolladas con preguntas, ya sea preguntas que hagan ustedes sobre el tema o preguntas que les hagan los profesores a ustedes que ya tuvieron que haber escuchado o leído algo sobre eso, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la prelectura. Y eso va a ser calificado. En el equipo somos varios, entonces van a estar uno o dos instructores con cada grupo y van a tener que ir anotando los nombres de las personas que han hecho preguntas porque las preguntas también son calificadas, ¿verdad? Solamente el que leyó algo y entendió algo, entonces puede hacer preguntas y uno no va a saber sobre qué preguntar, ¿verdad? Entonces eso ya indica de que ha leído el tema. Entonces es un positivo también a su favor, ¿verdad? Ahora, estas puntuaciones o evaluaciones que se harán todo el año conformarán la nota concepto que va a formar parte de la ficha personal del alumno porque esa nota concepto sirve para redondear las notas, ¿verdad? Ustedes saben que la nota se redondea a partir de 0.5 y ustedes todavía empezaron recién, no sé si ya tuvieron el año anterior, pero después a partir del segundo sobre todo comienza, ¿no? Pero a mí me faltó un punto nomás para que yo pueda llegar a 0.5 y están pidiendo que, entonces para eso sirve la nota concepto. Entonces, aunque falte un poco más, entonces decimos, este merece tener un 3 o un 4. No para salvar, a partir de salvar tiene que ser el aumentar la nota, no para salvar. Eso sí tiene que tener en cuenta también. Bueno, el siguiente slide, por favor. Bueno, entonces, ahí dice otra vez, las técnicas utilizadas serán, ¿verdad? Levantar la clase teórica pregrabada a cargo de los profesores. Eso está a cargo de los profesores. Y después, uno, una o más presentaciones de casos clínicos de temas específicos según la clase desarrollada por parte de los alumnos que expondrá por designación programada. Esta designación programada nosotros todos los años lo venimos haciendo, ¿verdad? Por lista. Tomamos las listas y entonces comenzamos, ¿verdad? Por el abecedario y seguimos ese orden. Nada más para darle un orden y tener el control de que todos pasen por esa tarea, ¿verdad? Porque eso les va a servir. Todo acá suma para el puntaje final, como les voy a mostrar más adelante. Siguiente. Bueno, el caso clínico es individual, ¿verdad? Se hace entonces, se designa cada alumno para tal fecha, el alumno ya sabe que tiene que exponer sobre un tema específico. Por ejemplo, vamos a decir sobre una enfermedad, algo que ustedes conocen, tuberculosis. Vamos a dar eso, entonces a mí me toca exponer sobre tuberculosis. Tengo que buscar un caso clínico, ¿verdad? Y nosotros les vamos a dar las características que tienen que tener, que son los puntos importantes para que ese caso clínico sea bien didáctico, que pueda servirle tanto al que lo preparó como a los compañeros. De modo que tenga que tener toda la sintomatología que se tiene que controlar, ¿verdad? Para saber qué enfermedades se sospechan y cuáles son los métodos solicitados para hacer el diagnóstico. Eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes. Entonces se les va a dar todo eso por escrito. Esos alumnos van a exponer entonces al empezar la clase y después se va a hacer. Tienen que estar preparados también para que los compañeros les hagan preguntas sobre el tema. Tienen que estar preparados, o sea, tienen que conocer bien ese tema. Entonces le pueden preguntar los compañeros y nosotros, como les digo, les vamos evaluando tanto a los que preguntan como a la respuesta que se les da, ¿verdad? Entonces se hace una evaluación individual del alumno que presentó el caso clínico y es evaluado por los instructores en tiempo, forma y contenido, porque se les da un tiempo que debe durar esa presentación también. Entonces todo eso ustedes tienen que ir respetando, ¿verdad? El siguiente, en caso de que el alumno o la alumna tenga algún inconveniente con anticipación, no hablamos de un inconveniente que surja sobre la hora, ¿verdad? Pero de cualquier manera eso tiene que ser justificado, porque si el alumno no presenta y decimos esto porque se han dado casos que se olvidan, ¿verdad? Como se les da al comienzo de la clase, ya se les va, en estos días ya les vamos a estar dando los temas y resulta que para cuando llega la fecha el alumno se olvidó, se le va aproximando y no prestó más atención, ¿verdad? Eso es falta de responsabilidad, entonces se le descuenta, ya no va a tener la posibilidad de hacer un porcentaje alto, ¿verdad? Un 100% no le va a valer su trabajo, sino que solamente el 90%, sino que si no llegó a ser en la fecha que le corresponde. Si tiene algún problema que pueda justificarlo debidamente y con tiempo, entonces se le nombra a otro compañero. Eso mismo tiene que buscar también a ver si quién quiere hacer esa presentación. Se han dado casos entre nosotros que de repente no va a poder hablar con el compañero o hay otro compañero que sí le gusta el tema, luego le pide y que hacen arreglos. Esos arreglos pueden hacerlo entre ustedes. Lo que no deben hacer es dejar de presentar el caso. Los alumnos encargados de la exposición deberán estar antes de la hora de inicio de clase para hacer la prueba de presentación, así como estamos haciendo ahora, ¿verdad? En la pantalla, audios y videos que va a necesitar para su presentación. Entonces tiene que hacerlo con tiempo, no sea que estemos perdiendo tiempo, ¿verdad? Mientras que el alumno trata de hacer su presentación. Finalizada con la presentación de los casos clínicos, entonces se pasa a la realización de preguntas y respuestas sobre el tema abordado en dicha clase. Ya sea sobre el caso clínico presentado o sobre otros temas sobre los cuales se desarrolló esa clase. Ustedes van a tener en el video, ¿verdad? Porque no se puede presentar todos los casos clínicos posibles de todo lo que se desarrolla en una clase. Entonces, siempre hay más posibilidades, ¿verdad? Entonces, en forma general, ustedes pueden hacer las preguntas. Solamente si leyeron, por supuesto, si escucharon el video y vieron el video, por supuesto van a poder sacar esas preguntas. Ustedes tienen que ir anotando eso, ¿verdad? Tienen que usar el lápiz y el papel. Es algo que se tiene que seguir usando. Tenemos que seguir usando siempre, ¿verdad? Anotar. Cuando en la clase ustedes están escuchando una exposición, anotan los puntos que le parecen que son importantes. Entonces, eso tienen que ir haciendo. Bueno, ¿seguimos? Ahora, hay un trabajo de campo que sí es grupal, ¿verdad? Y este consta de varias de las siguientes partes. Tiene un preseminario, ¿verdad? Que le hablamos a los profesores, los instructores, les dan las explicaciones de cómo realizar sobre la parte del protocolo de investigación del tema que se le va a dar. El tema que nosotros siempre, no es porque ahora no más, pero ahora sabemos de que es de utilidad. Ahora es luego una necesidad porque los alumnos que están ahora por empezar la parte clínica están haciendo un curso de bioseguridad, ¿verdad? Si bien con nosotros cuando fueron nuestros alumnos, sí también les dimos ese trabajo de hacer, ¿verdad? Que es la bioseguridad hospitalaria. Y entonces se tienen que ir a visitar los hospitales y sacar, hacer sus encuestas y ver cómo está la parte de bioseguridad. En este primer semestre vamos a hacer la parte teórica de ese trabajo. Ustedes tienen que terminar cuando estamos por llegar a la fecha de receso, ¿verdad? La época de receso, cuando ustedes dan los exámenes semestrales, semestrales, las materias semestrales, ahí nosotros vamos a tener que presentar toda la parte teórica del trabajo. Tienen que ir consultando con los instructores, mostrándoles a ver si están desarrollando adecuadamente, ¿verdad? Y eso ya se va a evaluar y va a quedar allí. Pero la parte de visita a los hospitales, ¿verdad? A los servicios asistenciales, a los centros asistenciales, no se va a poder hacer en este semestre por la pandemia, ¿verdad? Y vamos a ver si para el segundo semestre ya tienen posible. El año pasado este trabajo no se pudo realizar, como ustedes verán. Entonces, la parte práctica, solamente la parte teórica. Pero esperemos que este año ustedes ya puedan realizarlo, porque ya estemos vacunados, qué sé yo, una cosa así, y ya se puedan hacer las visitas hospitalarias que ustedes deben hacer para este trabajo. Entonces, eso va a quedar como un trabajo a completar en el segundo semestre. Pero la parte teórica es mucho mejor, porque antes se hacían a veces la parte de visita sin haber leído bien la teoría y todo eso, entonces no les ayuda. Y ahora si es que logramos realizar en esta forma, va a salir mucho mejor el trabajo, les va a ser mucho más útil. Bueno, las clases prácticas serán presentadas en videos también y deben leer sobre el tema desarrollado utilizando como base el manual de laboratorio que nosotros le damos, ¿verdad? y se hace un cuestionario individual, ¿verdad? Ahí, esperen un ratito. Mi batería se está agotando, está mal enchufado acá. Bueno, habrá entonces un cuestionario de evaluación individual, una prueba escrita por cada clase, que van a ser dos nada más en el año, ¿verdad? Las dos actividades prácticas, como no podemos realizarlo tampoco allá en la facultad, es de la coloración el que se le va a mostrar en un video y también el de toma de muestra, que son muy importantes, ¿verdad? Porque si se toma mal la muestra, el resultado puede salir cualquier cosa y no se va a llegar al diagnóstico, pero eso es una función muy importante y en la prueba de la práctica de las coloraciones ya van a ver después para la identificación de los microorganismos e incluso para sus efectos patogénicos y todo tienen relación también con las drogas que se tienen que usar como antibióticos, ¿verdad? Entonces tiene que ver la pared de las bacterias, entonces es importante que lo conozcan bien. Sí, seguimos. Bueno, acá esta es una propuesta del equipo asesor pedagógico que tenemos en la facultad y que este está por tratado o no, ¿verdad? De cualquier manera es ya lo que nosotros estábamos realizando en años anteriores y por eso acá los números, por ejemplo, pone cuatro exámenes parciales. Eso pusieron ellos como ejemplo en qué consiste, ¿verdad? Cómo se hace la evaluación en general. Nosotros tenemos ocho exámenes parciales. Les voy a explicar después por qué son ocho, ¿verdad? Pues son ocho capítulos, ocho unidades y entonces eso se suma. En nuestro caso va a valer cinco puntos cada unidad, ¿verdad? Entonces ocho por cinco, cuarenta, que acá vale diez puntos y entonces salen cuarenta puntos esos, ¿verdad? Y después están seminarios según la asignatura. En algunos casos dan seminarios. En bioquímica, por ejemplo, se quedan seminarios. Después hay trabajo grupal y hay otros que consideran la asistencia también, ¿verdad? La asistencia ustedes ya saben que es obligatoria, ¿verdad? Hasta setenta y cinco por ciento. Y nosotros el control de la asistencia lo vamos a hacer los días que se hacen las preguntas, que son sincrónicas, ¿verdad? Entonces, desde el próximo lunes ya va a ser sincrónica la clase. Entonces, ahí tienen que estar presentes, tienen que tomar la asistencia, ¿verdad? Eso después se suma. Y ven ustedes acá que en el año suma esto un total de sesenta. Veinte puntos son de parte práctica y los cuarenta puntos más arriba de la parte teórica, ¿verdad? Entonces, eso acá, ¿verdad? Entonces, suma sesenta, que es el total del año, ¿verdad? Sesenta por ciento. Sí, acá ha dado en esta columna está la nota que fue sacando un alumno X, ¿verdad? Un alumno X, acá donde era diez, tenía ocho, siete, ocho, etcétera, ¿verdad? Se va sumando su punto y hizo cuarenta y tres, cuarenta y tres de sesenta hizo, ¿verdad? Ese cuarenta y tres ya lleva el alumno para su nota final, porque la nota final se saca. ¿Qué pasó? Ahí se me salió mi pantalla de mí. Bueno, la nota final, el examen final se hace sobre cuarenta puntos, ¿verdad? Entonces, directamente el puntaje que hace en el examen final, vamos a suponer, hizo cuarenta preguntas y de eso hizo veinticuatro, hizo bien. Entonces, veinticuatro se suma a los cuarenta y tres que hizo en el año y tiene sesenta y siete, ¿verdad? Entonces, la nota es dos, porque ustedes saben que hasta sesenta, de sesenta, hasta sesenta y nueve es dos, ¿verdad? A partir de setenta es tres y así. Entonces, es acumulativo esto y ya le vamos a poner ya nosotros este punto. De modo que el alumno mira su ficha en el classroom, va a estar esto cargado, ¿verdad? Y ya va a saber cuál es su puntaje total, porque nosotros lo hacíamos antes en cuanto a porcentaje. Entonces, se pasaban así, se confundían en los cálculos cuánto es lo que tengo que hacer. Famosos que quieren saber cuánto tiene que hacer en el examen final para poder alcanzar el dos, ¿verdad? Entonces, acá ya saben exactamente, porque sesenta que se hace en el año es dos, ¿verdad? Que se hace todo el año, se puede ya con eso hacer el dos. Y para sacar tres, cuatro o cinco, se completan el examen final, ¿verdad? Entonces, se les va poniendo las notas y ustedes ya van sumando directamente y tienen el resultado ahí ya sin confusión. ¿Está claro o hay alguna cosa que quieran preguntar en esta parte? ¿Todo claro, profe? ¿Cómo? Todo claro, profe. Sí. Todo claro, profe. ¿Qué querés preguntar? Ah, profe, todo claro. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con la otra. Bueno, acá yo le tengo lo que es nuestro, en nuestro caso, ¿verdad? Lo que va a constituir el 20%, ¿verdad? Es el caso clínico, que vale 5%, el trabajo de campo 5%, la actividad práctica de coloración es 0,5%, la toma de muestra 0,5%, y después los exámenes de microscopía, porque vamos a tener microscopía de bacterias, hongos y de parásitos. Y eso van a ir practicando, desde luego, durante el año también. Entonces, cuando van mirando eso y con eso se le presentan los casos clínicos, ustedes tienen que decir qué bacteria es, el nombre, escribir el nombre de la bacteria. Eso es lo que tienen que acostumbrarse también. A medida que van estudiando, tienen que ir escribiendo los nombres de las bacterias, porque para ustedes la mayoría de esos nombres los están escuchando por primera vez. Aparte que se escriben, están escritas en latín y todo eso, o en griego, y entonces es medio difícil de aprenderse, ¿verdad? Pero microbiología no es, como decía alguien, no es bichología, sino que hay que conocer a los microorganismos, ¿verdad? Que son los bichos, dicen cual, bueno, a los microorganismos, ¿verdad? Entonces hay que conocerlo, pero no es que sea todo memoria. Tiene que haber un razonamiento en eso, porque así se aprende mejor. Relacionando, ¿verdad?, el agente, sobre todo con su cuadro clínico, ¿verdad?, su patología y cómo se puede. Nosotros no damos ahora tratamiento. Ustedes no tienen que saber tratamiento de las enfermedades. Primero tienen que conocerle a las enfermedades, ¿verdad?, a los agentes que causan las enfermedades, mejor dicho. Y después el tratamiento van a ver ya después de que hayan dado farmacología. Por eso nosotros no le pedimos, por suerte, porque si no iba a ser mucho más complicado todavía, ¿verdad? Primero vamos a conocerles a los microorganismos qué es lo que hacen en nuestro organismo, ¿verdad?, y cómo podemos diagnosticarlo. Y después de eso veremos más adelante, entonces ustedes verán más adelante cómo tratarlo. Cómo prevenirlos también ya tenemos que saber ahora, ¿verdad?, que son el uso de las vacunas. Cuáles tienen o no vacunas para prevenir las enfermedades. Bueno, entonces los criterios de evaluación de los exámenes parciales, las pruebas parciales teóricas obligatorias, o sea, tienen que dar sí o sí todos los parciales, ¿verdad? Son ocho parciales. Y cada una de esas se toma al final de cada unidad. Les voy a mostrarles cuáles son. Para los alumnos o las alumnas que por causas justificadas no pudieran asistir a uno de los exámenes parciales, ahora lo que suele ocurrir, ¿verdad?, eventualmente es que no pueden conectarse por algún motivo. En ese caso ustedes tienen que avisar con tiempo, porque la recuperación de esos parciales se tiene que hacer cuando se dé el siguiente parcial. Entonces ese alumno, el siguiente parcial va a tener que dar dos exámenes. Entonces tienen que, en lo posible, tratar de que eso no puede. Sus equipos, sus sistemas de conexión tienen que tratar de solucionar, si tienen problemas ya normalmente, entonces ver antes, ¿verdad? Porque complica un poco eso, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo antes. Bueno, entonces si no, tienen que recuperar con el siguiente parcial. De no recuperar en esa fecha, porque también se han presentado casos, por eso normalmente tenemos estas circunstancias, cada vez va a valer menos el examen. Entonces el examen total, ¿verdad?, el peso del examen va a ser menor. Entonces no le conviene, ¿verdad?, estar postergando. Porque algunos llegan a las... Hay alguien que tiene que dar el primer parcial cuando estamos dando el segundo. Nadie habla, ¿verdad? Entonces aparentemente nadie tiene que recuperar. Si no avisa, tiene que avisar. Yo tengo que recuperar el primer parcial cuando se va a dar el segundo. Esa es responsabilidad de ustedes ocuparse de hacer la recuperación en el siguiente parcial. Porque nosotros tenemos más de 200 alumnos en total y entonces es un poco difícil estar pensando así en forma individual, ¿verdad? Entonces se nos puede pasar a nosotros y si a ustedes también se les pasa, va en contra de ustedes, ¿sí? Bueno, la siguiente. Ah, bueno. La retroalimentación, ¿verdad?, es que es obligatoria. También eso tiene que estar presente. Se realiza los días siguientes al examen, ¿verdad? Nosotros la fecha de los examen lo hemos puesto lunes, serían lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Según nuestra distribución de las cuatro secciones, tenemos lunes y martes a la tarde y otra sección, miércoles a la mañana y miércoles a la tarde. Y solemos cuidar todo con cada sección o el año pasado se dio la casualidad, no sé si casualidad o no, eso ustedes nos van a decir. Tienen que hablar entre ustedes y decirnos si prefieren dar todos juntos el día miércoles a los que son de grupo lunes y martes. Entonces, tienen más tiempo para estudiar, ¿verdad? Entonces, el año pasado le dimos, primero le tomamos todos a la mañana y eran demasiado numerosos. Y nosotros a la mañana no somos tan numerosos, el grupo de instructores. Entonces, la mitad a los que les correspondía, luego a la mañana, ¿verdad?, con otra sección, daban a la mañana y la otra mitad a la tarde. Entonces, ustedes van a ver eso y si les conviene, nos avisan y entonces vamos a organizar otra vez de esa manera. Pero si no pueden, ¿verdad?, ese día que ser todo el miércoles, entonces nosotros le tomamos uno en cada día, lunes, martes y miércoles. Y jueves y viernes, porque jueves solamente a la tarde hay microbiología y una sección es la que da, creo que es M1, no sé, tengo que ver si es M1, ¿verdad?, da a la tarde. Y el viernes dan las otras tres secciones, dos secciones, tres secciones a la mañana y, no, perdón, dos a la mañana y una a la tarde. Entonces, ahí, entre jueves y viernes, las cuatro secciones tienen su retroalimentación, en el cual se ven cada pregunta, ¿verdad?, y se hacen las explicaciones correspondientes, ¿verdad?, por qué esta era la respuesta y preguntan, pueden preguntar ustedes si quieren ver más sobre ese tema, ¿verdad?, por eso es retroalimentación. Ustedes saben, entonces van a ver ahí en qué se equivocaron y algunos preguntan por qué, ¿verdad? Entonces, quiere que se les aclare y les tenemos que demostrar nosotros por qué es la respuesta que nosotros pusimos y no la que él marcó, ¿verdad? Entonces, eso se hace en la retroalimentación. La parte más útil es, por supuesto, esta parte, porque ahí es donde se les va a agravar a ustedes los temas, ¿verdad? Y más todavía si se equivocaron, lastimosamente con los errores aprendemos y mucho, ¿sí? Bueno, siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que es, ¿verdad?, microbiología y parasitología, ¿verdad?, de lo que es la ciencia de la microbiología y la parasitología. Es una ciencia que estudia en su sentido más amplio a los microorganismos. Los microorganismos se llaman microorganismos porque necesitamos el microscopio para verlos, ¿verdad? Son todos organismos muy pequeños que no se los puede ver a simple vista, ¿verdad? Y dentro de esto tenemos otra vez varios, ¿verdad? Como tenemos las bacterias, los hongos, los virus y algunos parásitos, ¿verdad? Mientras que en la microbiología médica, ¿verdad?, que es la que a nosotros, a ustedes como médicos les interesa y nosotros también como bioquímicos porque somos parte del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, es una rama de patología humana dedicada al conocimiento de las características biológicas, perdón, de los microbios patógenos y a sus mecanismos de virulencia. Por eso es que tienen que conocerle, se dice que al enemigo hay que conocerle para poder combatir, ¿verdad?, contra ellos. Entonces, eso es lo que se hace, es lo que hace el microbiólogo, ¿verdad? De todas las características del microorganismo, ¿verdad?, y cuáles podrían ser sus debilidades y después ya están los de la parte de farmacia, ¿verdad?, de farmacología, que son los que buscan con qué combatirlo, ¿verdad?, con qué medicamentos. Entonces, esa es la otra parte. Pero sí, como médicos, ustedes tienen que saber cuáles son las características biológicas de ese microorganismo, ¿verdad?, y por qué es peligroso, ¿verdad?, en qué forma actúa sobre nuestro organismo, ¿verdad?, cuáles son sus factores de patogenicidad, sus factores de virulencia, ¿verdad? ¿Esto se complementa con el conocimiento de qué? Sigue la, pasa la otra. Ah, no, bueno, entonces, se complementa entonces con el conocimiento de los microorganismos que son, no sé, no se ve todo ahí, ¿qué es lo que es? Ah, claro, con las enfermedades que estos mismos producen, ¿verdad?, eso es lo que es la virulencia, ¿verdad?, la patogenicidad y la virulencia nos van a dar los síntomas, los signos y síntomas de esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, seguimos más en el siguiente ya. Bueno, este es un poco de historia, siempre es interesante saber algo de historia, no sé, a mí por lo menos me gusta, ¿verdad?, pero esto es larguísimo en la parte de historia, ¿verdad?, prácticamente cada año hay un montón de datos que uno, si es que le gusta mucho, puede ver. Lo importante, yo solamente saqué acá los que son más resaltantes, ¿verdad?, porque antes las enfermedades, ¿verdad?, no se conocían las enfermedades, se veían que la gente enfermaba, pero no se sabían las causas de las enfermedades. Entonces, este, cuando este holandés, Van Leeuwenhoek, ¿verdad?, en 1674, él inventó el microscopio, unas lentes, ¿verdad?, una estructura así rudimentaria al comienzo, era el microscopio con el cual observó una gota de agua, ¿verdad?, y, este, o ponía una gota de saliva, por ejemplo, y ella observó que había millones de diminutos animáculos, los lo llamó, ¿verdad?, porque tenían vida, porque tenían movimiento propio, esos microorganismos que él observó en su microscopio, ¿verdad? Entonces, ahí comenzaron a observar, a saber de que había seres vivos, muchísimos más pequeños que nosotros, a quienes no veíamos, ¿verdad? Cien años después, el biólogo danés Otto Müller siguió, ya empezó a organizar a estos organismos pequeños, ¿verdad?, de acuerdo a la clasificación de Carlos Linneo, y los denominó, organizó a las bacterias en género y especies, que es como actualmente lo conocemos, siempre hablamos, vamos, decimos una bacteria, decimos de qué género es y qué especie, ¿verdad?, para determinarlo definitivamente, o diagnosticarlo, ¿verdad? Entonces, género y especie. En 1840, el anatomopatólogo alemán, Friedrich Henle, lo denominaba, denominó la teoría de los gérmenes de la enfermedad. O sea, que cuando se empezaron a ver estos microorganismos, entonces ya se empezó a pensar en que las enfermedades eran causadas por esos microorganismos, por microorganismos que no veíamos. Antes de eso pensaban que eran castigo de los dioses, todas las enfermedades que se tenían, ¿verdad? Pero cuando ya se vio que habían seres mucho más pequeños, ¿verdad?, y que podían ser esos, y eso fue primero una teoría, que en 1870-80 aparecen Robert Koch y Louis Pasteur, que son nombres que ustedes ya habrán escuchado, ¿verdad?, en algún momento, que confirmaron esa teoría porque llegaron a comprobar que ciertos microorganismos eran causantes de varias enfermedades, de ciertas enfermedades como el carbunco, la rabia, la peste, el cólera y la tuberculosis, ¿verdad? Saben luego que el vacilo de la tuberculosis, por eso se llama vacilo de Koch, ¿verdad? Y en cuanto a Louis Pasteur, habrán escuchado la pasteurización de la leche, ¿verdad?, que consiste en el calentamiento, ¿verdad?, a cierta temperatura, para poder eliminar, en ese caso inicialmente, a la tuberculosis, principalmente porque la tuberculosis se podía transmitir consumiendo la leche cruda, ¿verdad? Y entonces la pasteurización viene de Louis Pasteur. Bueno, eso es como es a modo de información nada más. Después de eso hay una cantidad inmensa de varios científicos que van haciendo varios descubrimientos, que ya no vamos a entrar ahora en esos detalles, porque eso no hay que aprender de memoria, ¿sí? Pero siempre es interesante. Siguiente, Ana. Bueno, cuando ya se descubrieron a los agentes infecciosos, ¿qué es lo que busca el hombre? ¿Cómo combatir a eso? Entonces allí comienza la era de la quimioterapia, utilizando, ¿verdad?, sustancias químicas, ¿verdad? Por eso en 1910 el químico alemán Paul Ehrlich descubre el primer compuesto antimicrobiano contra la espiroqueta que es el agente de la sífilis. Ustedes ya habrán escuchado también la enfermedad llamada sífilis, ¿verdad? que causó también muchos estragos antes de esto, ¿verdad?, de que no se podía curar, ¿verdad?, tratar. Y en 1928 Alexander Fleming, también Fleming es muy conocido en la medicina, acá incluso había una clínica muy importante llamada la clínica Fleming, ¿verdad? descubre la penicilina, él descubre la penicilina. En ese mismo momento no se empezó a usar, ¿verdad?, creo que cerca de 1940 comenzó. Después Gerard Domac descubre la sulfanilamida, ¿verdad?, que es otra droga también utilizada para el tratamiento de las enfermedades bacterianas, y en 1943 Selman Baxman descubre la streptomicina, que ya es un antibiótico, ¿verdad?, es extraído de una bacteria, ¿verdad?, para matar a otras bacterias en el 43. Ese tiene mi edad, así es que es jovencito todavía. La streptomicina ahora descubrí que somos de la misma edad. Bueno, y en 1946 Enders, John Enders fue el primero en cultivar virus en cultivos celulares para el desarrollo de vacunas, y ahora habrán estado escuchando, estamos en esto, en la pelea por las vacunas. Imagínense desde qué época ya empezaron los científicos a escarbar en estos eventos, ¿verdad?, porque ya existían esas enfermedades, y entonces la vacuna, ¿verdad?, se descubrió el, o sea, los virus, el problema con los virus es, bueno, creo que en la siguiente ya puedo explicar eso. Pasa a la siguiente, Ana. Ah, bueno, acá, esto es nomás un cuadro así para organizar un poco los microorganismos, ¿verdad?, que pueden ser los que tienen organización celular, ¿verdad?, y los que no tienen organización celular. Resulta que los virus no tienen una organización celular, por eso no se los considera seres vivos. Ellos necesitan estar dentro de una célula viva para poder multiplicarse, porque no se reproducen como las bacterias. Las bacterias y los protozoarios, los vermes, se reproducen, ¿verdad?, y así se multiplican. En cambio, estos, los virus se replican, ingresan en una célula viva y esa célula se encarga de hacer las copias del virus, ¿verdad?, actúa como una fotocopiadora y luego lo lanza al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso los microorganismos se agrupan así, ¿verdad? Y dentro de los que tienen estructura celular, esto ustedes ya dieron en biología, así que no vamos a entrar en esos detalles, los prokaryotas, en donde se encuentran las bacterias, y los eucaryotas, que pueden ser unicelulares, entre los cuales están las algas unicelulares, los protozoos y las levaduras, ¿verdad? Y en los pluricelulares, donde se encuentran los mohos, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación de los microorganismos, vamos a decir. Siguiente. Ah, acá. Los microorganismos, entonces, pueden dividirse en cuatro grupos. Los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, ¿verdad? Entonces, siguiente. Ah, esto es la importancia de los microorganismos, ¿verdad? Los microorganismos realmente son muchos más numerosos que nosotros, ¿verdad? O sea, que nosotros realmente estamos inmersos en un mundo de microorganismos. Y esos microorganismos no siempre son malos para nosotros, ¿verdad? Muchos de ellos tienen sus utilidades, son... Nosotros realmente no podríamos vivir sin los microorganismos. En nuestro organismo mismo tenemos la flora, ¿verdad? La microbiota auténtica, ¿verdad? Que forma parte de nuestro organismo. Entonces, no podemos estar sin ello. Van a ir conociéndolo de a poco, ¿verdad? Tenemos también en la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Que pueden tener aspectos negativos y positivos. Porque pueden dañar a las plantas, ¿verdad? Son... Producen también enfermedades en las plantas. O pueden servir para mejorarlas, ¿verdad? En la industria se usa, por ejemplo, la lixiviación microbiana. No sé si ustedes conocen lo que es la lixiviación. Ustedes saben que los metales están a veces insertos, incrustados en piedras, ¿verdad? Que son duras, insolubles, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que en forma de sulfuro están, ¿verdad? Y las bacterias los transforman a esa piedra en sulfatos. Y entonces el sulfato se vuelve soluble. Y así se puede separar el metal de la piedra, ¿verdad? Y todos, o sea, tiene funciones muy importantes, ¿verdad? Depende de a qué uno se dedica, ¿verdad? En cuanto a las fermentaciones, tenemos la fermentación principalmente en los alimentos, ¿verdad? Los alimentos fermentados todos conocemos también, ¿verdad? Eso también tiene su utilidad, ¿verdad? En la farmacia es para la preparación de los antibióticos, o sea, los medicamentos que se van a usar para el tratamiento de las enfermedades bacterianas se extraen de otras bacterias o de hongos, ¿verdad? Como les dije recién lo de la streptomicina, ¿verdad? Y después la penicilina, que es de un hongo, ¿verdad? Todo eso se va haciendo entonces la extracción. Y ahí se conoce. Después ya se fueron preparando estos medicamentos en forma sintética, ¿verdad? Pero se extrajeron de los cultivos inicialmente. Bueno, y después también en el medio ambiente. Desde luego que en la degradación de las sustancias orgánicas en el medio ambiente se produce a través de los microorganismos que están presentes en el suelo, en la tierra, ahí donde caen las hojas, para su descomposición y transformación. Como es que decía antes, nada se crea, todo se transforma, ¿verdad? Y eso es gracias a las bacterias que se encuentran, ¿verdad? Entonces se puede utilizar incluso en la lucha contra la contaminación de ciertas sustancias, ¿verdad? Y se usen las bacterias para poder eliminarlas. Y por último, ¿verdad? No por ser menos importante, ¿verdad? Se encuentra la utilidad en la salud, ¿verdad? Y allí está la microbiología clínica, que es la que les hablé al comienzo. ¿Dónde estamos nosotros? Entonces ahí, en esa parte, esa es nuestra área. Entonces nos vamos a dedicar a eso. Siguiente. Microbiología clínica es una rama de la biología sistémica, ¿verdad? Y de la ecología que trata de los microorganismos en cuanto son capaces de producir enfermedades en el hombre. Esa es fundamentalmente. ¿Qué enfermedades producen los microorganismos en el hombre? Eso finalmente es nuestro objetivo, ¿verdad? Los virus son agentes infecciosos de estructura subcelular, ¿verdad? No tienen la característica de una célula viva, que por su tamaño microscópico se lo agrupa aquí, ¿verdad? Entre los microorganismos. Aún cuando actualmente hay grandes discusiones acerca de su cualidad de seres vivos. Entre los científicos, eso ya hacen sus discusiones respectivas, ¿verdad? Bueno, para satisfacer los postulados de Koch. Bueno, Koch, como les dije, fue con Pasteur uno de los primeros que descubrieron entonces una serie de agentes infecciosos y de eso sacaron un postulado, sacó él un postulado que decía que tenía que aislarse la bacteria sospechosa de ser el agente causal de una enfermedad, ¿verdad? En un cultivo puro a partir del animal enfermo, ¿verdad? Del hombre, en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre está enfermo y está con un proceso infeccioso, ¿cómo probamos? Tenemos que tomar la muestra de ese enfermo, ¿verdad? Y buscar a la gente infeccioso en esa muestra, ¿verdad? Entonces, allí vamos a encontrar si es que está causado por un, hay varias cosas que nos van a ir orientando. Por ejemplo, una infección urinaria, la persona siente todos los síntomas, las molestias al orinar, tiene fiebre, todo eso. Entonces, tomamos la muestra de la orina en las condiciones adecuadas y entonces se busca en esa orina, ¿verdad? En el segmento se hace cultivos, se hace coloraciones para ver si hay o no bacterias, si hay presencia de una respuesta inflamatoria. Todo eso nos va a ir ayudando para confirmar de que esa persona lo que tiene es una infección urinaria, ¿verdad? Es poner un animal sano, antes, en ese momento cuando se hizo, ¿verdad? Se tenía que inyectar ese germen aislado del paciente, se tenía que inocular a un animal de experimentación, que se usaba principalmente con los conejillos de India, las lauchas, ¿verdad? Entonces, que esté sano, ¿verdad? Y tiene que reproducirse la enfermedad en ese animal inyectado. Y de ese se vuelve a tomar la muestra y tiene que ser la misma bacteria que se le inyectó. Ahí se tiene que encontrar y comparar. Ahí recién se confirmaba. Era bastante difícil hacer esto con todos los procesos infecciosos. Felizmente, ahora ya no se tiene que hacer precisamente eso, ¿verdad? Pero en eso consistía el postulado. Bueno, las características de esto vamos a ir viendo después capítulo por capítulo, porque acá realmente tenemos cuatro asignaturas diferentes, ¿verdad? Lo que son los virus, lo que son las bacterias, los hongos y los parásitos. Hay especialidades para todas estas áreas, ¿verdad? Los virus son las partículas infecciosas de menor tamaño que no pueden ni siquiera observarse con el microscopio óptico común. Tiene que ser un microscopio electrónico para poder ver a los virus. Las bacterias que ustedes ya saben por biología poseen una estructura relativamente simple, unicelulares y prokaryotas. Los hongos ya son de estructura un poco más compleja, ya pertenecen a los eukaryotas. Y los parásitos pueden ser microorganismos de mayor o menor grado de complejidad y algunos son unicelulares como los protozoarios son unicelulares y los pluricelulares que son los elmintos. Los elmintos ya se encuentran los gusanos y ellos, muchos de ellos son incluso visibles a simple vista y algunos de bastante gran tamaño, ¿verdad? Como la genia y el áscaris, por ejemplo, que es bastante grande, ¿verdad? Bueno, ya son visibles a simple vista. La microbiología médica, ¿verdad? Que es la que a nosotros nos nuclea, estudiándose las enfermedades microbianas. ¿Y qué es lo importante? Conocer esas enfermedades que producen los microorganismos. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cada vez que van a estudiar a un germen. ¿Qué es lo que producen esos microorganismos en el hombre? ¿Qué cuadros pueden presentar? Entonces, cuando el paciente venga a ustedes a contarle los síntomas que tiene, ustedes tienen que orientarse. Este está con un proceso infeccioso, entonces les voy a solicitar que busque en qué, en qué. Si es la orina, si tiene que ser en sangre, que tiene que ser en la piel y todo eso, ¿verdad? Algunos de estos microorganismos causan enfermedades muy específicas, así bien conocidas, y acá puse el ejemplo más común, ¿verdad? Que todos más o menos conocen, el Treponema pallidum, que es el agente de la sífilis, ¿verdad? Esa es la propiedad que tiene este microorganismo, produce un cuadro bien definido. Mientras que otros pueden dar orígenes a numerosas manifestaciones clínicas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que lo tenemos nosotros en la piel, es componente ahí de la microbiota, ¿verdad? Externa de nuestra piel. Pero si llega a ingresar dentro de nuestro organismo, puede causar muchos problemas. Hasta puede llegar al corazón, puede producir endocarditis, la parte pulmonar, puede producir neumonías, puede producir infección de heridas, ¿verdad? Porque cuando nos producimos un corte en la piel, le abrimos la puerta y ahí ingresa el estáfilo que está en la piel simplemente, ¿verdad? Y si es una herida quirúrgica, también puede entrar. Y si esa herida es profunda, entonces causar heridas a profundidad también, ¿verdad? Incluso puede encontrarse, como está en la piel, con las manos, podemos contaminar los alimentos. Y en los alimentos se multiplican, depende del tipo de alimento, ¿verdad? Las cremas, por ejemplo, los confites, son muy ricos también para los microorganismos. Entonces se reproducen allí y segregan una toxina. Entonces cuando ingerimos ese alimento, ¿verdad? Ya ingerimos la toxina elaborada por la bacteria en el alimento y eso nos va a causar un problema gastrointestinal, ¿verdad? Entonces esta es una bacteria así que tiene múltiples facetas, ¿verdad? De que en muchas ocasiones se van a encontrar. Aunque los microorganismos desempeñan un papel crucial para la supervivencia humana, como les dije, ¿verdad? Tienen su importancia. La población normal de organismos endógenos, ¿verdad? Lo que está dentro nuestro participa en el metabolismo de los alimentos, ¿verdad? En el intestino tenemos una gran cantidad de microorganismos y eso entonces proporciona factores de crecimiento esenciales, protege contra las infecciones por microorganismos altamente virulentos y estimula la respuesta inmune. O sea, tiene función positiva, ¿verdad? Por eso le dije, es en ausencia de esos organismos es imposible que vivamos, ¿verdad? Tenemos que tener, es convivir con ciertos microorganismos, ¿sí? Bueno, la asignatura, esto es acá para mostrarles los capítulos que tengo. Como les dije, nosotros tenemos una complejidad en esta asignatura, por eso que se quejan, ¿verdad? Muchos, porque tienen, van a empezar a ver, a escuchar nombres difíciles, por eso les digo que escribirles ayuda muchísimo. Y el primer capítulo que vamos a desarrollar es el de inmunología, porque inmunología hoy en día es realmente una asignatura aparte. Nosotros desde luego que estudiamos para la parte del diagnóstico, es una asignatura separada de microbiología, pero no podemos hablar de microbiología sin hablar de inmunología, porque para el diagnóstico de las enfermedades nosotros vemos también las respuestas del organismo, estudiamos esas respuestas, entonces por eso tenemos que tener conocimientos básicos de inmunología. Y también para otras asignaturas en fisiología, también tiene que ver la inmunología, por eso esta parte les sirve tanto para microbiología como para fisiología. Pero con nosotros lo que dan examen, ¿verdad? Pero ya les va a servir igual para fisiología. Y la parte de generalidades abarca principalmente, lo fundamental en esto es la parte de bioseguridad que se habla en ellos, ¿verdad? Porque se habla de lo que es desinfección, esterilización, que es todo lo que tienen que ver con la bioseguridad hospitalaria, entonces eso es básico también. Y ahí donde dice bacterias, bacterias 1 y 2, esa no es una división sistémica ni nada, solamente lo dividimos porque es muy largo esa parte, es larga y son, como les dije, nombres para ustedes hoy difíciles de retener al comienzo, que lo dividimos en dos partes para que puedan aprender mejor. Y ahí ya comenzamos las bacterias y cuando comenzamos a dar eso, comienzan ustedes las exposiciones, porque ahí ya están los casos clínicos que tienen que presentar, ¿verdad? Y hongos es otro capítulo, protozoarios, forma protozoarios y el mintos forma parte de parasitología. Pero acá se tiene el mintos con artrópodos y serpientes tienen acá, perdón, Santi, me olvidé, acá no corregí eso, que tenía que agregar serpientes. Y después el capítulo de virus, que es un capítulo bastante largo también y es totalmente diferente a todos los otros. ¿Entienden por qué es largo microbiología? Porque hay que estudiar desde el primer día. No pierdan el tiempo si ustedes quieren tener buena nota, pero no es luego por tener buena nota. Ustedes tienen que aprender, porque no se van a salvar en ningún área. La microbiología está en todas partes. Se van a hacer pediatría, dermatología, creo que lo único que no se habla de microbiología es en la parte de psiquiatría, ¿verdad? Pero después todas las áreas siempre están los procesos infecciosos. Creo que así la organización dice como la OPS, como que el 30% de los casos presentados en los hospitales se deben a procesos infecciosos y no a otras enfermedades, ¿verdad? Pues el resto hace todo. Bueno, aunque por sus importancias, sus importantes repercusiones en la salud humana y animal, gran parte de la investigación de esta ciencia se centra en sus implicaciones en medicina, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es la implicancia en medicina, ya que los parásitos causan enfermedades al hombre de gran interés sanitario o económico y uno de los objetivos clave es el aprender a diagnosticarla. Porque ustedes tienen que diagnosticar, ustedes van a llevar, recibir a los pacientes con sus signos y síntomas, ¿verdad? Van a tener los síntomas y ahí ustedes tienen que sospechar de un agente infeccioso determinado y solicitar su detección en el laboratorio y después curarlas y erradicarlas en lo posible. Eso ya es de la erradicación, ya es trabajo del epidemiólogo, ¿verdad? Porque al clínico, al médico clínico, le interesa un paciente. Ese paciente que está en un momento dado con él, al epidemiólogo le interesa todos los que están alrededor de ese paciente, ¿verdad? A quién él le puede contagiar, ¿verdad? La enfermedad que tiene es o no contagiosa y de quiénes tiene que separar, ¿verdad? Bueno. El diagnóstico microbiológico, el laboratorio de microbiología, desempeña un papel importante en el diagnóstico y en el control de las enfermedades infecciosas. Lo importante es entender que los conocimientos sobre el mundo microbiano está en continua evolución. Esto cambia día a día. Continuaremos descubriendo nuevos microorganismos. Todos están escuchando, ¿verdad? Ahora de un nuevo virus, ¿verdad? Ya está viejo, así que ya tiene un año otra vez, ¿verdad? Nuevas enfermedades y nuevos tratamientos. Eso es lo que no tenemos todavía, ¿verdad? Todos los tratamientos que se pueda hacer. Bueno. Para tener derecho al examen final, ¿qué es necesario? Principalmente, en primer lugar, siguiente, es tener aprobado el trabajo de campo, ¿verdad qué? Asistir al 75% como mínimo de las clases teóricas y prácticas. La suma de las ocho notas de los exámenes parciales, que va a ser de 40%, ¿verdad? Más el 20% de los prácticos que se hace también todo durante el año, todo tiene ya todo en el cronograma, ya están todas estas fechas, ¿verdad? El puntaje final acumulado del año que suma un total de 60%. Y a ese se le va a sumar, siguiente, el 40% de lo que es el examen final. El examen final, con que sea 40 preguntas, ya es 40%, ¿verdad? Entonces, ustedes ya conocen esta escala de 1 a 59, es 1, de 60 a 69, 2, 70 a 39, 3, 80 a 94, y 91 a 100 es 5. Entonces, a partir de 0,5 se hace el redundio. Está. Este, a mí me gustó siempre y siempre lo pongo, a pesar de que ya es del viejazo, como ya me dicen por mi diapositiva, bueno, este es normal, ustedes ya saben que yo no soy tan jovencita, ¿verdad? El ser excelente es entender que con voluntad y disciplina puedo triunfar. Eso es lo que ustedes se tienen que tener bien metida en la cabeza. Y ustedes pueden, ya están aquí, así que ustedes pueden salir adelante. Pero para eso tienen que tener voluntad, ¿verdad? Entonces, para poder hacer todo lo que tengan que hacer y disciplina, organizarse, tienen que saber organizar sus horarios. Tienen muchas materias y va a llegar el momento que dicen, no, pero nosotros tenemos bioquímica, pero tenemos fisiología, fisiología, bioquímica y microbiología son las tres, los tres pesos pesados del segundo curso, ¿verdad? o sea que tienen que ustedes distribuir su tiempo, organizar, no queda de otra. Toda la vida y miles de médicos se han recibido, ¿por qué? Porque han podido, ¿verdad? Así es que ustedes, ¿por qué no lo van a hacer? Es cuestión de que se propongan nada más y no buscar, hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se puede hacer. Es decir, no, pero yo no pude, es que se me, no tuve luz, se fue la corriente, no, ahora al menos esas son las cosas que nos presentan, ¿verdad? Que no pudo conectarse, que si yo todo, bueno, todo eso es otro tema muy nuevo también para nosotros, ¿verdad? Ahora como excusa, pero hay que tratar de prevenir, no de dejarse llevar por estos problemas, porque tenemos que seguir adelante. Está, creo que con eso terminé. Ahora les voy a ir presentando a, a estos muñequitos, no, a los instructores que están presentes acá, ¿quiénes están presentes? A ver un poco hasta al lado. Doctora Ana, Ana es con la que se van a comunicarse durante, porque ella es la que hace las, nos ayuda en la parte, ahí aparece el doctor Santiago, ¿qué hago? Dale Santi. Bienvenido a todos, les deseo un excelente semestre. Un médico que tenemos. Y mucha fuerza que, que esto te da poquito, vamos llevando el carro juntos para que podamos adaptarnos a este nuevo estilo. así es. Bueno, Santi, después está Maribel. Maribel. Hola, bienvenidos a todos. yo voy a dar las clases de la unidad 1 de inmunología, que ya vamos a subir esa clase de video grabada de la primera clase de inmunología, porque son tres de la unidad 1. Y, o sea, yo estoy con todos los grupos, con todas las secciones, tengo el horario completo de microbiología, entonces estoy disponible para lo que necesiten. Bueno, ella, como dijo, va a alzar ya la clase de esta semana, ¿verdad, Maribel? ¿Ya están o no? Así es. Tengo que subir al plazo, doctor. Sí, está bien. Entonces, ella tiene en la clase que para el próximo lunes ustedes tienen que estar preparados para las preguntas, para hacer sus preguntas, porque puede que haya cosas que no le hayan quedado claras. Y ustedes hagan sus preguntas sobre el tema, porque con eso aprenden todos. ¿Entienden? Entonces, la próxima clase ya van a ser de preguntas y de respuestas, ya sea por parte de ustedes, entre ustedes mismos pueden hacer las respuestas. Vamos a suponer que un compañero pregunta, porque hay otro compañero que puede contestar. Nosotros lo que vamos a hacer es anotar los nombres y los que van participando, ¿verdad? Y tiene que ser, por supuesto, una pregunta pertinente, adecuada, ¿no? Puedo decir cualquier cosa nomás, voy a darle que me anote qué pregunta digo, ¿verdad? Tiene que ser importante la pregunta. Y bueno, así es que ya saben, ya está la clase y ya tienen para esta semana, en algún momento le tienen que dedicar a esa clase. Después, quien sigue rolando está también. Profe, ¿sí? ¿Alguien me pregunta algo? Sí, un alumno subió una pregunta que si así el cronograma se podía subir al Classroom. Sí, se va a poner todo en el Classroom, sí. Y vamos a mostrar luego el cronograma, pero me olvidé de eso, pero puedo mostrarle ahora también, al terminar, la presentación. Sí, va a estar en el Classroom y le ponemos todo lo que ustedes necesitan. Tenemos que explicar, doctora, el cronograma para que ellos le hagan el estudio y eso va a ser la continuación. Todavía no termina esto. Sí. Después, ¿quién más está? Anaí también está. Sí, yo te estaba hablando recién, profe. Ya me di cuenta que eras vos y que me estabas hablando. Bueno, ella es la otra, Anaí Martínez, Ana y... Ana solemos tener... Bueno, ustedes me tienen que dejar el número de delegados. Yo, mi número de teléfono es 0981-122-331 y lo que preferiría es que se haga toda la comunicación a través del delegado de cada sección, ¿sí? Pero, de cualquier manera, también pueden hacerlo. Lo que pasa, nomás que si me escriben todos juntos, yo no anoto los nombres de todos porque se imaginan cómo va a ser si tengo todos los nombres anotados. Entonces, a la mañana nos manejamos con los delegados, pero lo mismo pueden hacer alguna situación especial que quieran consultar conmigo, se comunican igual. Yo siempre contesto. Puede ser que en el mismo momento que manden no conteste, ¿verdad? Pero en algún momento les voy a contestar. Y después Ana ya habló, Ana es ella, ¿verdad? ¿Quién más está? Ah, Gloria, la doctora Gloria Gómez. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Les, o sea, para insistir en lo que decía la doctora Amelia, que es importantísimo que vayan siempre acompañando las clases con la lectura previa para que no se les acumule tanto la información. Eso es fundamental. Y, bueno, y esta es una de las secciones con las que voy a estar durante todo el año y aquí estamos para todo lo que necesiten en todo lo que les podamos apoyar. Muy bien, gracias, doctora. Si a alguien no le veo me dice. ¿Jasmín? 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 ¿Mamá? Esa es ayudante extra la que habló recién. ¿Jasmín? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Jasmín Pereira. Voy a estar con ustedes por la tarde los lunes disponible para cualquier duda que haya. Como les dijeron todos, lo importante es ya hacer lectura previa para poder comprender bien el tema. Cualquier duda siempre a las órdenes y muchos éxitos para este año. Aunque parezca difícil, la meta va a ser cumplida y estamos aquí para ayudarles. Ahora, ¿quién me falta? Rolando nos habló todavía. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Rolando Cáceres y también voy a estar apoyando en la Catedral de Microbiología. Les quiero desear un excelente año y les insto para que puedan aprovechar esta hermosa materia que es la microbiología. Es una materia que hoy en día ustedes sintieron, ¿verdad? El tema del coronavirus y todo eso. entonces instarles un poco para que puedan seguir las clases, estudiar, leer, para que puedan aprovechar al máximo. y eso básicamente. Muy bien, ¿alguien más que esté de la cátedra? Ya están todos, ¿verdad, Ana? Ya le llamé a todos. Sí, doctora, ya estamos todos. Bueno, una recomendación de parte del consejo que fue justamente, ¿verdad? Y ahora, antes de olvidarme, les quería comentar que todos tienen que tener sus nombres y apellidos tal como son, ¿verdad? No ningún apodo. Estuve leyendo más por ahí un doctor House presente, entonces vamos a respetar las reglas y por favor que todos también coloquen una foto, ¿verdad? Entonces, de pronto tener todas las cámaras prendidas hace un poco pesada, ¿verdad? La reunión a veces consume más megas, entonces, por lo menos las fotitos de presentación para cada usuario, ¿sí? Veo unos cuantos que tienen solamente los nombrecitos, o sea, la J, por ejemplo, ¿verdad? Al igual que la profe Jazmín seguro ya va a estar actualizando también su foto de presentación, creo que con respecto a eso, ahora no sé qué más faltaba de parte del consejo que teníamos que decir, no sé, doctora, si mencionaste lo de los recuperatorios, sí, dije los recuperatorios, que son solamente que pueden recuperar solo dos en el año, uno por cada semestre, sí, sí, a ver, silencio, y sí, lo de las cámaras, ustedes cuando ya se hagan las preguntas vamos a tratar de poner las cámaras, nosotros tenemos que poner las cámaras y conocernos un poco, no, 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 yo por lo menos ni en los presenciales que se tienen que dar no me puedo ir a la facultad, por la edad que tengo no me dejan entrar así es que tenemos que para que yo les conozca también, entonces ustedes cuando se hacen, hagan las preguntas, vamos a tratar de prender las cámaras, ¿verdad?, para preguntar y para contestar, entonces así nos vamos a ir conociendo un poquito por lo menos, ¿sí?, tanto entre ustedes como entre nosotros, o sea, ustedes con nosotros, yo a mis ayudantes sí los conozco hace rato que estoy con ellas, ¿verdad?, pero este con ustedes no los, las fotos a veces son todas producidas, yo no tengo ya ni foto producida, así es que tengo que mostrar mi cara así como está, bueno, tenemos que conocernos, es más agradable, ¿verdad?, cuando le vemos, así que esa es una cosa, una recomendación también, no es que a mí se me ocurre nomás, es una recomendación también de que vayamos, tienen que estar preparados para mostrar también sus caras, ¿sí?, ahora en cuanto al cronograma, tenemos todavía tiempo, Ana, para mostrarle el cronograma, entonces, la lista de libros base de la materia también habían preguntado en el chat, en el chat, sí, en el PPT está todo, sí, corresponde a la segunda clase, el presentar, no, yo ya puse en el de hoy también, creo que está, no, no, no te fijaste, no, 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 en la próxima clase, sí, 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 bueno, ahí tenemos el cronograma, ¿verdad?, están en colores, están en colores, solo que este está con la letra equivocada, ¿verdad, Ana? Nosotros teníamos marcados a dos en este horario, porque el año pasado nos tocó el a dos en este horario. Ana, ¿podés ir apagando tu micrófono? A mí al menos me retumba bastante, doctora, sí, hubo ese cambio, entonces habría que, como les estuve comentando a la delegada, justamente de que hoy figuró a dos, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso que tardé un poquito en pasarles también el link de la reunión de hoy había sido, bueno, a uno. Estoy hablando con Javier. Sí. ¿Y qué te dijo? No se dio cuenta él tampoco. Sí, doctora, no, sino que no se dio cuenta y que ya no se puede cambiar porque ellos tienen otras materias. Sí, claro, por eso digo, pues ya está, vamos a seguir nomás así como está. Total, el nombre nomás lo que cambia, los alumnos siempre a dos dice ahí. Vamos a corregir antes de pasar. Vamos a corregir, no te preocupes. Bueno, lo que la profe está haciendo referencia es que aquí dice a dos chicos, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, en realidad ustedes son a uno y nuestro classroom código corresponde a este, ¿verdad? Que fue el que se inscribieron ustedes. De igual manera, yo creo que esto, o sea, que algunos van a tener que salir, creo yo, de este grupo, porque sí también me mencionaba Javier, que es nuestro ayudante de la parte informática, ¿verdad? De la Secretaría de la Facultad, de que tienen que ser grupos, ¿cómo sería? anatomía, o sea, que tienen que estar bien uniposa, que emparejados los numerales, porque yo les mencionaba que son más de 70 los que les tenemos hoy en el classroom, ¿verdad? Me habló una cuestión de que la planilla de la materia de anatomía recién se presentó hoy y otras cuestiones, ¿verdad? O sea, que, bueno, el viernes recién terminaron el examen, pues, anatomía, por eso es. Vamos a seguir actualizando este tema, pero sí, la profesora Amelia les va a estar explicando entonces el contenido de nuestro cronograma, ¿sí? Bueno, en colores están los días que le corresponde lo que dan esta tarde, tienen el viernes en el segundo horario, ¿verdad? De 10 y 45, ¿verdad? y lo que están dando el grupo, el CDA1 sería, ¿verdad? El viernes. Y después, lo que yo quiero que entiendan bien es que acá dice en este primer cuadro está la clase, ¿verdad? Y en la semana siguiente está la clase que figura en la semana siguiente ya es la clase que ustedes tienen que haber leído, ¿verdad? Entonces, es el primer capítulo de Inmunidad, Inmunología, eso. Entonces, eso ya está en este momento en el classroom, ya tienen la clase grabada. Entonces, ustedes durante la semana tienen para que el lunes cuando estemos en la clase ustedes ya puedan responder las preguntas porque ahí se basa solamente en preguntas y respuestas, en problemas presentados, en temas que ustedes presenten que no es claro y ya van a tener también la bibliografía, ya le vamos a alzar también esto para que tengan los libros, ¿verdad? Como que tengan, ustedes tienen que escuchar la clase, tienen que leer los libros que les damos, ¿verdad? y sobre todo para esta parte tienen que leer el Murray o el Jawed, ¿verdad? Para esta parte de Inmunología. Entonces, sin falta tienen que leer esos libros además, tienen que estar preparados para entender y ahí ustedes ya van a hacer, vamos a suponer que algo diga les parezca que se contradice con lo que dice la clase, entonces eso ustedes avisan, entonces si es que realmente es así se les explica por qué. Bueno, y eso nomás, y después, ah, seguí un poquito para ver cómo se marca la fecha de examen. Ahí ya es receso, ahí está, ¿verdad? Ese es el primer examen que tenemos marcado, nosotros pusimos acá nomás encima del día miércoles porque el año pasado eran los miércoles para todos, eso ustedes van a decidir ahora o si si no pueden así, entonces le tomamos todo por separado. ¿Está? Profesor, ¿podrías explicar otra vez lo del miércoles porque estamos hablando por el símbolo delegado? ¿Sería rendir ese miércoles? A la mañana tenemos este grupo que le corresponde al miércoles a la mañana y pueden ser ustedes, por ejemplo, o este, o el grupo lunes o el del martes, el A1 o el M1 se puede sumar acá al M2, ¿verdad? Y a la tarde es el, está el, acá dice A1 que va a ser A2 seguramente, acá el grupo de la tarde que le corresponde queda a la tarde y uno de ustedes de lunes o martes, eso hicieron el año pasado porque a ellos les convenía, ¿verdad? y nosotros no nos opusimos porque nos parecía bien, tenían más tiempo para leerlo, tenían libre para esos dos días. Tenían libre de otras materias, claro, entonces de pronto se hace un poco por supuesto, si a ellos le corresponde a micro, ¿verdad? esto entonces, aunque tenga que ver, el tema es si ellos pueden o en la mañana o en la tarde del miércoles a estos dos, a uno de esos dos grupos si se pueden unir. Entonces sería rendir de a dos secciones a la mañana o a la tarde del miércoles, ¿verdad? Exactamente, de a dos, sí. Esa es nuestra propuesta, ¿verdad? Que les podamos tomar a dos secciones de la mañana en este horario y a otras dos secciones, entonces, de modo... Nosotros le proponemos porque el año pasado fue así, ¿verdad? A ellos les convenía eso y bueno, nos pareció proponerle también en principio porque al comienzo no tomamos todo separado primero y después tomamos todo junto y no funcionó. Entonces, de a dos y dos, sí, perfectamente estuvo. Y vamos a poner un acuerdo y después les avisamos. Y nos avisamos, claro. Gracias, profesor. Bueno. José, ¿me podés confirmar también entonces cómo tienen fijado el otro? Fijamos más con la profamilia cuál es la siguiente clase que les toca. Sería este horario de 10.45 los días viernes. ¿Así tienen? Sí, profe, de 10.45 a 13.25 tendría que ser A1 ahí. Ah, ok. El que estaba proyectando. Coincide, entonces, el lunes y viernes A1 en vez de A2. Sí, bueno. no hay problema porque M1 y M2 sí, los dos están en la tarde. Sí, así mismo. Y como les mencionó la profe también, entonces, siempre seguidito del día del examen que el cual los cuatro primeros parciales del primer semestre tenemos fijados los días un día miércoles, las retroalimentaciones, esto ya vía MIT, ¿verdad? De vuelta como lo estamos haciendo ahora, vamos a tener entonces los días viernes a las 10.45, y el cronograma ya tiene fijado en cada los responsables, ¿verdad? Con respecto a los casos clínicos, otra cosa que tenemos que mencionar es que no podemos cumplir con esto que estaba estipulado para el día de hoy, ¿verdad? La formación y distribución de grupos. La profe Amelia ya les habló de que tenemos un trabajo de campo el cual es grupal y tienen que tener la distribución de los grupos, como así también un caso clínico, ¿verdad? Específico para cada alumno debido a que no tenemos todavía la sección de la lista, ¿verdad? Bien, exactamente, esta semana, entonces, ustedes se van a seguir inscribiendo seguramente y la Secretaría nos prometió para la semana que viene recién tener las listas actualizadas ya finales por sección, ¿verdad? Entonces, vamos a guardar esa lista oficial para poder hacerles la formación de grupos. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué si ya es retroalimentación jueves de mañana? No, jueves a la tarde. Jueves de tarde, entonces, si rendimos miércoles jueves de tarde, entonces tendríamos... No, a ustedes... Nos tocaría viernes. El viernes, les toca el viernes la segunda clase. Cada uno en su horario tiene la retroalimentación. Ah, perfecto. Y el escambio es nomás lo que se junta y después la retroalimentación es por grupos separados. Gracias, profe. Sí. Y creo que eso es todo, doctora, ¿verdad? Sí. Sí. Y creo que las clases que las clases entonces de preguntas de inmunos con la profe Maribel y el profe Santiago ya es desde la semana que viene, ¿verdad? Todos los días tendremos entonces reuniones vía Meet. Esos links se les va a estar publicando por día, ¿verdad? Por día clase en generalmente 15 a 20 minutos antes de las 14 y 30, ¿verdad? Como para que puedan ir ingresando y buscando un lugarcito en la clase, ¿verdad? En Semana Santa ya saben que tenemos cortado desde el miércoles 31, entonces en estos dos días vamos a estar los profesores dispuestos para el control de las monografías, ¿verdad? El trabajo de campo, el cual les vamos a presentar el día viernes, ¿verdad? Vamos a tener un horario exclusivo a continuación de la segunda clase, ¿verdad? Para explicarles entonces el contenido del trabajo de campo. Vamos a tomar nos el tiempo en específico entonces para hablar del mismo y ahí vamos a tener de vuelta esas fechas que ya figura ahí. Luego la retroalimentación y a partir de la clase 8, entonces a partir del que es que vamos a ir teniendo esas presentaciones, esas exposiciones individuales entonces, ¿verdad? Como la preparación de sus casos clínicos. Más o menos ahí es que empieza ya a haber otra actividad académica en el cronograma, ¿sí? Entonces para que vayan entendiendo. También este evidentemente vamos a tener una lista, ¿verdad? Con fechas cronológicas y con el microorganismo entonces que van a formar parte de sus casos clínicos. es confirmado que todo el primer semestre de todas las actividades e incluso las evaluaciones serían virtuales? No, las evaluaciones van a ser presenciales. Ok, todos los parciales. Sí, los parciales, sí, los parciales. Las evaluaciones de la clase nomás lo que es virtual. Ah, perfecto. O sea, las prelecturas serían virtuales y las los parciales presenciales. Gracias, profe. Los parciales presenciales, sí. En el campus de la católica así mismo como así también la evaluación del trabajo de campo el cual también verá como les expliqué entonces el día viernes vamos a estar viendo así bien estructurado la fecha y demás ¿verdad? Esta evaluación también verá va a depender de ustedes que se pongan de acuerdo si quieren darlo en el día que les corresponde o si entonces quedamos como la propia familia les pidió ahora que sean los días miércoles y bueno y eso verá está figurado todos los días de asueto que tenemos verá día del maestro el 30 de abril son los días entonces que no tenemos la actividad el 14 de mayo ya corregiste y la verdad que dejé yo en feriado doctora no sé si no dice que dice que no es feriado no es feriado y bueno vamos a tener que poner una actividad aquí lo más probable entonces es que tengamos la evaluación del de la microscopía ¿verdad? de la clase microscopía de bacteria en dichas evaluaciones vamos a estar confirmando si va a ser por formulario de google si va a ser por exposiciones preguntas directas preguntas orales como lo ya como ya lo vamos a ir practicando en las clases o si va a ser también examen escrito ¿verdad? presencial en en el campus entonces aparte lo que queda un poquitito todavía ahí porque no sabemos bien como vamos allá todavía en el campus como vamos a resultar la cuestión de presenciales si ya va a ser una sobrecarga o no porque viste que nosotros tenemos varios cada mes lo tenemos examen sin falta parcial y bueno y eso y siguen siempre las preguntas de cada clase y exposiciones de los casos clínicos clases taller estos talleres son también presentación de casos clínicos lo tenemos desde la unidad de bacterias y siempre una semana antes porque nos ayuda bastante como para dar un repaso antes del examen como les mencioné entonces el tercero y un cuarto examen parcial lo dividimos por semestres entonces tenemos cuatro parciales en el primer semestre por terminado el 25 de junio básicamente y luego el receso que tengo entendido es de un mes un mes cuatro semanas todo el mes de julio bueno ahora les escuchamos no sé será se entendió está bastante claro nuestro cronograma pudieron relacionarse con él o hay consultas en el caso de que sería por ejemplo rendir es lunes o sea si no rendimos miércoles con otra sección rendiríamos lunes por favor antes si lunes si ustedes no se ponen de acuerdo verdad aunque vamos a suponer que el este de martes no pueda verdad lo mismo si ustedes pueden reunirse con uno de la otra sección no hay problema por nosotros no hay problema y la clase cómo tendríamos después si nos vamos a rendir presencial no clase no va a haber ahí no hay clase por eso por eso le digo por eso lo que ellos digamos porque se les quedaba libre pues para leer y por eso también nosotros le ponemos esa opción para que ustedes saquen la ventaja a nosotros nos da igual porque nosotros igual tenemos que preparar diferentes exámenes por grupo por eso yo les digo esto si pueden el miércoles así como se fue el año pasado demasiado bien tuvimos desde que agrupamos así porque antes de eso teníamos problemas y entonces ahí ya no hubo más problema 2 a la mañana 2 a la tarde y todo pasó bien sin problema y si este año pueden otra vez bueno para nosotros está bien porque nosotros no damos los clases en ese horario no tenemos no tienen que estar ustedes en clase mientras tanto doctora creo pregunta por este le estará confundiendo porque si menciona en este día esta clase 18 como le explico como es nuestra última semana de clases verdad nada les puse de que el lunes 21 ustedes en el classroom verdad ya van a así que esta no es ninguna clase sincrónica y es lo que explica aquí verdad se levanta la clase la cual se evaluará la vuelta del receso lo que significa que nuestro segundo semestre es el lunes que damos inicio verdad a la a la actividad académica de vuelta ya vamos a tener esas preguntas cruzadas de dicha materia si entonces los lunes no tendríamos actividad no tendríamos clase entonces podríamos rendir si así figura verdad solamente para las cuatro secciones lunes martes y miércoles solamente hay actividad de examen parcial verdad así ustedes lo rindan el día miércoles o lo rindan el día lunes y así también la retroalimentación no se cambia de horario solamente el examen que acá se cambiaría por ventajas para ustedes verdad de juntarse de tener estos días o sea no es dos días ustedes tendrían el lunes el otro grupo tendría el martes libre verdad sí sí ustedes no avisarían si la facultad permite rendir dos secciones en el mismo día ahora nosotros sabemos ya que permite ahora lo que tienen que hacer que no les coincida con alguna acá vamos a suponer que en este horario ustedes tengan otra cosa que no puedan dejar entonces no van a poder estar acá en el examen verdad eso es lo que puede suceder negativamente que ustedes tengan otra actividad el año pasado no tenían no hubo problemas dos secciones le venía viernes a la mañana y dos a la tarde bueno principalmente porque es presencial verdad entonces con más razón necesitamos tiempo para llegar a la UPA necesitamos también con tiempo avisar porque se tiene que reservar pues tiene que usarse varias aulas en el examen presencial y entonces todo eso tenemos que comunicar con tiempo bueno alguna otra pregunta sobre esto sobre el cronograma está todo claro bueno yo le quiero decir agregar algo pero es independiente de la clase de microbiología yo soy la directora de ciencias básicas o sea que a mi cargo está primero segundo y tercero entonces les digo para que se acostumbren a que cualquier cosa cualquier problema que tengan en alguna de las materias que lo consulten primero conmigo a través del delegado siempre es más cómodo pero si no directamente pero lo tienen que hacer primero conmigo y si yo no les puedo resolver entonces les voy a derivar a la directora académica que es la doctora Carolina o a la decana según el caso verdad pero generalmente todo lo que corresponde a las asignaturas de primero segundo y tercero están a mi cargo el año pasado también fue así pero lo que pasa que como no hubo tiempo de esa comunicación enseguida dejamos de irnos a la facultad entonces la mayoría de las veces se dirigían directamente a la doctora Carolina a la doctora Malena porque ustedes le conocieron en el primero a las dos las dos son profesoras del primer curso y entonces ya hacían directamente así eso si no saben todavía a lo mejor ya saben algunos estuvieron los exámenes finales mucho seguro conmigo pero ya de paso estuve en varios exámenes del primer curso bueno eso nada más yo tengo y no sé si no hay más nada que tengan que consultar nos veremos el viernes a las 10 y 45 respondiendo a las últimas preguntas del chat verdad el primer parcial sí ya nosotros como vieron en nuestro cronograma ya tenemos fijados los cuatro parciales ojalá esto así nos permitan las otras materias porque muchas veces de pronto hay superposición de las mismas la autora este gilda vier sí verdad que es de bioquímica ya le pasé mis fechas nuestras fechas ya están con ella sí porque con bioquímica y después suele pasar ella parece que después le pasa fisiología tratamos porque pero no puede haber muchas separaciones eso es lo que ustedes tienen que entender por eso lo que es muy importante eso de la prelectura y con todas las asignaturas no solamente con micro porque la fecha de los exámenes se les van a juntar no es posible porque bioquímica creo que tienen 10 parciales luego entonces siempre están cerca y una semana si se separan ya tienen que dar gracias y fisiología también y está siempre el problema en la clase de micro están mirando el libro de fisiología y viceversa eso no les ayuda por eso eso que le insistí hoy de que no es solo para esta asignatura para todo siempre la prelectura es eso ya se sabe se conoce científicamente así mismo y la otra consulta era bueno sobre la bibliografía que la profana y ya les ya les respondió pero como para cerrar es bueno no sé si a lo mejor están queriendo comprar adquirir la bibliografía la bibliografía y canese así tal cual lo están mencionando forman parte de nuestros libros bases ya de años tanto el libro del profe canese como el del murray y no solo esos dos sino que también el para varias principalmente como ya les mencionó la profanelia para la unidad de inmunología y virus son los que más utilizamos entonces el libro del yawetz y bueno para las demás también son los tres libros base entonces y lo otro era que en cada clase que se les va a ir alzando también van a tener mencionados los libros de por ahí si es que se utiliza otro y cómo pueden ingresar o tener acceso a ellos entonces vamos a ir viendo con tiempo eso Ana quiero agregar algo Amelia sí cómo no la importancia también de que tengan muy presente las clases verá tanto las sincrónicas como las asincrónicas las clases grabadas no solo los libros de texto o sea todo se complementa porque hay mucha información por ejemplo la epidemia actual que tenemos del SARS-CoV-2 que no vamos a encontrar en ningún libro eso como ejemplo entonces que siempre tengan muy en cuenta que las clases se preparan con toda la información más actualizada a la que podemos acceder los docentes y que eso entonces se debe complementar con los libros de texto solo eso cierto cierto muy importante eso sí la clase siempre es lo que lo que tratamos nosotros de actualizar porque como les dije siempre de luego fue así nosotros estamos diciendo una cosa en una clase y a lo mejor alguien en algún lugar descubrió lo contrario o que se yo verá de alguna variación y y las cosas nuevas por supuesto todavía no están en libros editados así que no tenemos la última última edición del año pasado por ejemplo no hay no hay nada todavía me parece pero en internet y en todo eso verá se se buscan y se encuentran pero ustedes a veces no saben encontrar todavía por lo menos eso no suele pasar con los alumnos verá que dicen que de repente que no encuentran porque no saben buscar entonces todo eso es que se les va a ir apoyando también y bueno si no hay más nada entonces podemos pueden retirarse gracias muchas gracias gracias no hace falta poner gracias en el chat entonces así utilizamos como asistencia nomás lo he grabado no olviden de poner sus sus nombres y el presente en el chat solo eso que tengan lindo día para todos no olviden